La fe por la cual vivo. El fin se acerca. 27 de julio. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5.16 En la mañana del 23 de octubre de 1879, a eso de las dos, el Espíritu del Señor descansó sobre mí y contemplé escenas del juicio venidero. Parecía haber llegado el gran día de la ejecución del juicio de Dios. Diez mil veces diez millares estaban congregados delante de un gran trono, sobre el cual estaba sentado un personaje de majestuosa apariencia. Delante de él había varios libros y sobre las tapas de cada uno de ellos estaba escrito en letras de oro semejantes a llamas de fuego el libro mayor del cielo. Uno de estos libros que contenía los nombres de los que aseveran creer en la verdad fue abierto entonces. A medida que se nombraba una tras otra a estas personas y se mencionaban sus buenas acciones, sus rostros se iluminaban con un gozo santo que se refleja en toda dirección. Se abrió otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Mientras el ser santo que estaba sobre el trono ojeaba lentamente las páginas del libro mayor y sus ojos se posaban un momento sobre las personas, su mirada parecía penetrar como fuego hasta sus mismas almas y en ese momento toda palabra y acción de sus vidas pasaban delante de sus mentes tan claramente como si hubiesen sido escritas ante su visión en letras de fuego. Esto fue La fe por la cual vivo, página 216. Dios te bendiga.